Encerrado por pandemia sin salir y en confinamiento, este es el plan perfecto que tendrá como consecuencia que florezca tu esencia. El que poco se movía y hace en cama todo el día, el inquieto está que estalla, el empuje le avasalla, mete mucha multa a la policía. Si bebías un botellín, ahora ingieres un bidón, si procesas religión, rezarás con frenesí y con miedo a morir. Rezarás con aspavientos contra el aburrimiento y si mueve la rodilla, rezando con setadillas, se te pondrá muy buen cuerpo. Y a los dioses del Olimpo preguntan con extrañeza, que pues en la tierra primo tanto rezo más estresa. Y a los dioses del Olimpo tus precarias les molestan, los humanos quejan si no nos han jodido la siesta. Poseidón se reincorporá desde los fondos del mar, tuvo un mal despertar y con tanta mala hostia un tsunami no provoca. La picará una fronita con su amor va y no salpica y la gente se enamora y se pega en el corona, pues se besan sin mascarilla. Se asustó Dios Marte, esto no tiene lógica, una guerra bacteriológica en las cabezas nucleares que espabilan militares. Y un gran lío se formó y enfadó al Dios Plutón, si se muere multitudes no tendremos ataúdes mientras Ceres protege. Y a los dioses del Olimpo preguntan con extrañeza, que pues en la tierra primo tanto rezo más estresa. Y a los dioses del Olimpo tu plegaria les molestan, los humanos que casi no nos han jodido la siesta. Que risaca Dionisio, porque han cerrado los bares desgraciados criminales, repartita a domicilio, alcohol fiesta y mucho vicio. Y Mercurio respondió, no son tiempos para alcohol, olvidaros del bebercio, defendeta a los comercios, no compréis en Amazon. También despartó Minerva, pero no dijo palabras, se nota que es la más sabia, pues en tiempo de pandemia los aviones sueltan prenda. Júpiter está enfadado desde el cielo, manda rayos contra el poder dirigente, defendiendo a la gente y al servicio sanitario. Y a los dioses del Olimpo preguntan con extrañeza, que pues en la tierra primo tanto rezo más estresa. Y a los dioses del Olimpo tu plegaria les molestan, los humanos que casi no nos han jodido la siesta. Nos han jodido la siesta, nos han jodido la siesta.